me fascina ese vibrato bienvenidos señores tenemos un gran un gran un súper súper vídeo porque ya reaccionamos a nahuel pin y si ustedes vieron que nos no nos encantó no más de ahí muchísimo más de otro nivel entonces para que nosotros no terminemos de morir don nahuel se ha juntado con noel uy y dupla sabroso dios santo entonces gracias a ustedes que ustedes nos mandaron esos vídeos ahora vamos a ver qué es lo que con él que es experto en dúos o sea que yo me imagino y nahuel que nos dijeron en los comentarios que es perfecto uy viene dura viene dura la dupla entonces let's go y pues a ver termine no voy a hacer nada vamos allá vamos allá sí porque Pacomo no es un cantantazo en la mano nada más en el piano le pega el diente así al piano me fascina ese vibrato que era lindo qué bello una vuelta españa tiene descendencia española también aparte de argentina no sé porque que tiene un coño se escribía en el fondo de un índice al mismo que lo tiene hondo 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 ¡Ey, Moss! ¡Ay, Dios mío! Esa ronquita de Noel. No me copie. Sí, fíjense que Noel utiliza mucho su voz como aireada, combinada con su propia voz, que es bien ronquita, una ronquita como hermosa, así. ¡Guau, qué bello! ¡Eso, eso ahí! Esa es la especialidad, la especialidad de la casa. La especialidad de la casa, el cambio de natural a las falsetas de Noel. Es muy bonito. Ahí mismo, colocado ahí. Oye la armonía, ¿no? ¡Guau, loco! Nada vuelta, nada vuelta. Señores, eso es verdad. Lo que pasa es que se escucha muy bien. Y ya ustedes no conocen a quién le reaccioné, pero ya lo sabíamos, o sea, Nahuel es perfecto, o sea que, y la canción fue el mismo que la pidió, o sea, él se la sabe. Pero el mismo Noel, desde que empezó la armonía, de una vez dijo, bien, o sea, ya él dijo, aquí hay problema. La agarrate, la agarrate. ¿Qué problema? Si nos fuimos por ahí, ganamos. Le pido a Dios que me alcance la vida para decirte... Loco, ¿y el cambio que hizo una abuela ahí? Y es fan de Sin Mantén Enfermo, porque Leonel... Tú tienes que tener mucho dominio de la armonía y mucho dominio, obviamente, de la canción que tú estás cantando, pero tú haces esos cambios, así, y saber que no va a chocar con la otra voz. Y fue lo que pasó. ¿Qué? Ah, pero si escucho eso. Te estoy dando para atrás. Güey, güey. No, no, no. 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 No, no está pasando nada. La mujer no está cantando. No, no, no. Solo salen automáticos. Como que salen automáticos. Pero este no es. Guau. Oye. Qué lindo, loco. ¿Ella no buena? Uh-huh. ¡Guau! ¡Guau! ¡Noel, loco! No, pero es como Noel todavía, señores, con el tiempo, principalmente cuando... Esa voz media tan alta, con el tiempo, principalmente cuando tú cantas siempre, ¿verdad? O sea, en conciertos todos los días, la voz obviamente se va gastando, y con el tiempo normal. Y lo que más cuesta son esos matices, de hacer una nota alta, matizada, bien pianito, o sea, bien piano. Y eso le salió a Noel como que... Normal. ...el tiene 15 años, loco. Sí, sí, sí. Bueno, 20. Sí, porque los de 15 son unos... Sí, son mucho inovaticos. Ajá, son anovaticos. El de 20, 21. Uno de 15. Que está cantando desde los cuatro. De esos prodigios, de esos prodigios. Ahora sí. O sea, ¿qué es eso, loco? Y eso no es falsete. No, ¿qué es eso, loco? Su voz de cabeza, señora. Y limpiecito. O sea, sí, es confuso. Es uno de los cantantes de su tiempo, de su época, que mejor conserva su voz a la fecha. Eso no es de ahora, pero sí lo hemos escuchado cantando ahora. Sí, ahora ya. Yo me sorprendí bastante la vez que del video, o sea, cuando tú pediste matrimonio, el video que él nos envió, cantándole la canción, loco. Caminando en su casa. O sea, demasiado free, loco. Sí, loco, caminando en su casa. Muy probado. El final. Cuando te lloraste, ¿tú te acuerdas? Sí. Lloré como un niño. No se me alcanza la vida Me dé tiempo para regresar Porque sea tan solo un poco de Lo mucho que me das No se me alcanza la vida Para decir Bien espinal épico seguro Me huele Con puentito Que sé despertar Que me alegro Que me alegro De la oscuridad Diablo Que me llena de calor el mundo Para que me pierda el rumbo Que me alegro 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 me acuerdo si ya lo sabe hace rato y crea de su amor la cole de pasta y disminuido y vaina que nadie señores durísimo nada o el señor es aquí y no el charri si quieres seguir viendo otras reacciones de nahuel aquí en tu canal si no le escriban se comenten y esto fue que no vuelve a iniciar quién soy ya no